Salen por bajo y la perdieron, la robó Uruguay que se viene con el Loli, lo tiene el Loli, está en el área, llegó, tiró, gol, gool, Emiliano, gool, Emiliano, gool, Emiliano, gool, Uruguay, Emiliano Rodríguez, el mellizo Rodríguez, presionando la salida, República Dominicana quiso salir jugando con Uruguay, otra vez la presión alta de Uruguay, la robó Emiliano Rodríguez, se la llevó, escapó y definió, y Uruguay se encuentra con el gol, en el minuto 35 del primer tiempo, tal vez sin merecerlo, pero Emiliano Rodríguez la peleó, la luchó, se la llevó y la mandó a guardar, estas cosas de salir jugando y no tener experiencia, esta inocencia, en este caso el equipo dominicano, Emiliano, aprovechado por el número 9 celeste, Emiliano Rodríguez conquistando el esférico, todo a él, todo al 9, a título personal, se mandó y después definió, se pone en ventaja la celeste, 35 del primer tiempo, lo hizo Emiliano, 1 a 0. Y aprovechó el desconcierto en el fondo, en la salida, en un pase bajo del arquero para Uruguay, que quiso hacer una de lujo, al borde del área grande, pícaro atrevido, con potencia, Emiliano Rodríguez, el enganche también para dejar al golero por el camino, en ventaja Uruguay, que rompe un partido que era parejo. ¡Colazo de Cololo! Por 890